¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese con bugger Es una asesina cuando baila, quiero que todo el mundo la vea I like you, punk punk girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, punk punk girl Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, hazme lo que sea I like you, punk punk girl